Estamos de regreso a 1.17, gracias por acompañarnos y estaremos proyectando en este momento la tabla que nos ha brindado Provial acerca de los puntos que aún están bloqueados y los que están habilitados. Son 35 puntos bloqueados y 2 habilitados en los últimos minutos. Esta es una actualización que nos han brindado a las 11.11 de la mañana. En la ruta de Guatemala a Huehuetenango, todos los puntos, como podemos observar, continúan bloqueados. Tecpan, Chupo, Las Trampas, Los Encuentros, Cruce para Hachel, Santa María Tecu, San Juan Argueta, la aldea Poconom, la aldea Novillero, Santa Lucía, Utatlán, Nahualal, la cumbre de Alaska, la aldea Vázquez, Cuatro Caminos, la aldea Chinacó, el cruce a San Juan Atitlán, San Rafael Petzal, el cruce a Colotenango, Chimche, San Pedro, Necta, en Huehuetenango y la frontera La Mesía, todos continúan bloqueados. Nos vamos hasta la ruta de Totónicapán, Quetzaltenango, Autopista, Los Altos, en donde podemos observar que también están bloqueados los dos puntos que tenemos en pantalla. Esta es una actualización que nos ha brindado Provial a las 11 de la mañana. En la ruta CA1 Oriente, Guatemala, Jutiapa, se ha habilitado por periodos de tiempo el Boquerón, Huilapa. Y en la ruta de Guatemala, Puerto Quetzal, está habilitado el cruce a San Vicente, Pacaya, Palín. Continuamos con el Rancho Cobán, están bloqueados los dos puntos, Purulá y San Juan Tactic. La ruta de los encuentros Acapulas, Santa Cruz, Verapaz, están bloqueados los cinco puntos, el Cantón Chubajla, el de Apachocla, el de Alemón y la salida San Pedro Jocopilas, así como Cunen, Quiché. De la ruta de Quiché a Santa Cruz del Quiché y Patsisi y Lotenango, continúan bloqueados los cuatro puntos, San Antonio y Lotenango, San Tomás, Chitalul, Santa Cruz del Quiché y Petsi Quiché. Están bloqueados. Y en la ciudad capital, vamos a correr la pantalla, vemos que la avenida Petapa continúa bloqueada este día en ambos carriles y se ha habilitado ya la calzada Roosevelt. Vamos a conocer entonces también cómo está la situación en la ciudad capital. ¡Gracias!